Iván Correa Calderón y Juan Carlos Golguín son las dos personas a las que les he encargado llevar a cabo el proceso de transición. Por ahora, esos dos nombres. Y poco a poco iremos informando cómo será integrado el gabinete. Yo creo que hay una prioridad fundamental y es el proceso de vacunación. Yo creo que eso es fundamental y comenzaremos probablemente en esta semana por ahí para definir los mejores nombres para llevar a cabo ese proceso de vacunación para lograr la meta de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno que sean vacunados. Bueno, yo he dicho públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de decirlo. que una democracia está compuesta, una democracia liberal por tres poderes fundamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Consejo de Participación Ciudadana fue en el gobierno anterior la piedra angular para el abuso del poder. Y como no tengo ningún interés de abusar del poder en su momento y de acuerdo con mi compromiso con algunos legisladores como Fernando Villavicencio, mi compromiso será un llamado, una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.